Este es un lanzamiento de un plan de promoción que tenemos del vino de San Juan en los centros de consumo más importantes del país, también va a trascender hacia el mundo, por supuesto. ¿Por qué vino del valle? ¿Qué significancia tienen justamente los distintos valles de San Juan? Y nosotros, bueno, se viene trabajando muy fuertemente y muy silenciosamente también dentro de la industria vitivinícola en diferentes valles de San Juan. Nosotros ya tenemos cultivos en Barrial, cultivos en Calingasta, cultivos en Iglesia, siempre, por supuesto, Pedernal, que es nuestro valle más famoso, el valle de Tulum, que es el que alberga mayor cantidad de hectáreas plantadas en San Juan. Cada uno de estos valles tiene características diferentes respecto al clima, respecto al suelo, por ende se obtienen uvas diferentes y también vinos diferentes. Entonces, en muy pocos kilómetros cuadrados, como es estos valles que engloban estos valles de San Juan, tenemos vinos de diferentes características, diferentes colores, diferentes aromas, diferentes gustos, que hace eso algo muy atractivo para la región. No solo son ya los vinos de San Juan en su forma general, sino también vinos de los valles, que, bueno, entendemos nosotros que es una fortaleza que tiene San Juan, que prácticamente es única en Argentina, ¿no? La Cámara de Bodegas de San Juan nos convoca hace varios meses para crear una identidad de marca y una campaña a largo plazo para promover lo que es vinos de valle, un concepto nuevo que se fue desarrollando con el tiempo y con la Cámara, que va a dar la posibilidad de promover la industria vitivinócula que tienen ustedes, que es muy importante, es la segunda en importancia del país, y también mostrar el turismo, o sea, anclar lo que es la producción vitivinócula con el turismo, ya que vinos de valle se refiere a una característica geográfica del lugar, que son esos valles maravillosos que tienen ustedes y que nosotros los usamos como parte de la campaña.